Ay, qué bonita ciudad donde vivo, llena de cosas, todas hermosas Ay, Monterrey como tú ninguno, en este mundo, en este mundo Tu monumento cerró bonito, el de la silla no hay otro igual Ahí se encierran tantas historias que solo ahí se pueden guardar Tu monumento cerró bonito, el de la silla no hay otro igual Ahí se encierran tantas historias que solo ahí se pueden guardar Ay, qué bonita ciudad donde vivo, llena de cosas, todas hermosas Ay, Monterrey como tú ninguno, en este mundo, en este mundo Tu macoplaza, una belleza, que tiene cosas para soñar No hay nada por la naturaleza, mi Monterrey no te dio olvidar Ah, claro! Tu macoplaza, una belleza, que tiene cosas para soñar No hay nada por la naturaleza, mi Monterrey no te dio olvidar Tu monumento cerró bonito, el de la silla no hay otro igual Ahí se encierran tantas historias que solo ahí se pueden guardar Tu macoplaza, una belleza, que tiene cosas para soñar No hay nada por la naturaleza, mi Monterrey no te dio olvidar Tu monumento cerró bonito, el de la silla no hay otro igual Estima gracias, el de la silla no hay otro igual Es una historia que solo ahí se puede guardar No hay nada por la naturaleza, mi monterrey no hay otro igual